Luis Miguel comparte en Instagram foto con Taylor Swift. El ícono de la música latina, Luis Miguel, sorprendió hoy a sus seguidores al publicar una imagen en sus historias de Instagram. En la foto editada, aparece junto a Taylor Swift, la destacada cantante de pop actualmente inmersa en su gira mundial The Ears Tour. El post no solo despertó risas por su toque humorístico, sino que también generó especulaciones entre los fans. ¿Podría esta imagen indicar una colaboración musical entre ambos artistas? Es interesante notar que tanto Luis Miguel como Taylor Swift se encuentran liderando las giras más exitosas del año, lo cual añade un elemento de intriga a la publicación. En redes sociales, la imagen ha causado controversia y ha provocado diversas reacciones entre los seguidores. Por ejemplo, Arroba Dante Saulino en Twitter comentó, me vuelve loco la forma impredecible en la que Luis Miguel usa las redes sociales. Mientras tanto, Taylor Swift continúa con su exitosa gira, actualmente en Londres, donde recientemente compartió el escenario con su novio, Travis Kelsey, el jugador de fútbol americano de los Chiefs que participó como uno de sus bailarines. Esta aparición también generó polémica y debate entre los usuarios de redes sociales. Por ahora, solo queda esperar para ver si la divertida publicación de Luis Miguel es un simple meme o si podría anticipar algo más entre dos de los artistas más influyentes de la música actual. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.